Hola a todos chicos y chicas, soy LoL de System 1, capítulo de Battlefield 4, como ya sabéis nos habíamos quedado aquí, que teníamos que subir al barco, así que vamos allá, entrar, toca ir a por el USS Titan, no la jodamos, esto es por el mundo, vamos allá, joder, pues menos mal que no, ni idea, si creo que voy a dar turbo, coño helicóptero que tal, me vais a dar apoyo por lo que veo, el Titan es un barco la leche de grande, pues si, cuando lleguemos y que es lo que voy a hacer cuando lleguemos, coño los peces voladores, estamos, estamos, agente Kovic, se llaman dos putas, me hacen gracia los peces voladores que van a saltar todo ese encuentro, la tripulación, pues buena pregunta, ¿dónde está? ¿por dónde coño subimos? voy a frenar un polvo, vale, eso busco, pero no se ve nada, ¿sabes? voy a darle la vuelta entera, aquí ya veo algo más, ahí está, aquí, ¿no? ¿ya está? ¿por qué no me puedo bajar? tengo que dar caña y meterme ahí a lo bestia, sí, efectivamente, vale, o sea que tengo que ver qué es lo que le ha pasado al Titan, hay que seguir adelante, ascender, vale, espacio, es intento, pero ahora, vale, perfecto, vamos allá, a ver que nos encontramos por aquí, no sé si aún quedará algún chino por aquí, si os quedan chinos, ¿o qué coño vamos a encontrar aquí? ¡Abajo! Vale, registrador de datos, o sea, tengo que buscar la caja negra del barco, ¿no? Aumento de mira, vale, cuéllate, vale, no está mal el scout, tiene una precisión bastante de culo, pero bueno, evidentemente, o sea, ningún rifle, nuestro activador tiene buena, oh, ¿qué es esto? P90, registrador de datos, give me, de P90, abre puertas, combo laser-luz, ¡Es la escotilla! ¡Ah, poca mete luz al laser! ¡Guay! La luz, cuando me la hacen a mí, jutea mucho, pero para gente no sé si realmente jutea, o sea, para la máquina, quiero decir. ¡Deja que te ayude con eso! Luego lo veréis un poco. ¡A bucear! Sí, sé a nadar. Pues vamos allá. Pues la mascarita. Aunque me da sensación raro, o sea, eso de respirar por la nariz, que tengas ahí la cosita esta para respirar por la nariz, es raro. ¡Hala! ¡Para abajo! ¡Tira, Iris! ¡Ah, no, tiro yo primero! Vale, pues nada, tiro yo primero. ¡Bajo el mar! ¡Hala, Iris! Vale, pues a nadar. A ver. Cadáveres por ahí. Gira muy mal, ¿eh? Bajo el agua. Lo que es... La visión, quiero decir. O sea, veo ahí los tubitos estos típicos de... de brillo, ¿sabes? Los de color verde, de luz. Me hace mucha gracia que he querido uno de esos. Porque he tenido de los amarillos, de fiesta típicos, pero esos verdes, de verdad, que son para... para estas cosas, no he tenido nunca. Ay, que tenés unas gilipollas, o sea, es una puta luz de mierda, que luego, en cuanto... en cuanto pase un par de horas, se apaga. Pero bueno. Bueno, un par de horas o un par de minutos, no sé cuánto dura exactamente, pero... Sé que he durado un buen rato. No sé si pasará de 15 minutos o... ¿Qué? ¿Para arriba? Sí, ¿no? Subir. Vale. ¿Hemos seguido el agua ya? Pues vamos ya. A ver. ¡Uuuh! Buena pregunta. ¿Alguien ha atrapado o es una trampa? Una de dos. No es el lugar ni el momento. Decenas de miles. A ver qué hay aquí. ¿Alguien? Su cita, mejor. Pues vamos a ir rápido mejor. Esta puerta le cuesta más abrirse. ¡Qué putada! ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde tengo que disparar? ¿Por mis cojones no vamos a dejarlos? Aunque tuvieras un soplete, tardarías nueve minutos en cortar la soldadura. Al ritmo al que sube el agua, cuando los saquemos serán fiambres. Los dejamos. Es una orden. Ya has oído a Garrison. ¡Qué putada! Encima de tú escuchándolo. O sea, lo peor es que estás escuchándolo. Coño. Iris, me vas a dar. ¡Iris, tranquilízate! Lo siento. ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Qué putada! ¡Se lo haré pagar! ¡Nos les pagará! ¡Hijo de puta, no! Intenta salvar a la gente. ¿Pero quién? A no ser que sea alguien de dentro. Hay que seguir. ¡No quiero morir aquí! ¡No, por favor! ¡Dile a mi madre! ¡Dile a mi madre! ¡No puedo morir así! ¡No puedo morir así! Dejámoslos. No puedo hacer nada. Me gustaría poder salvarlos, pero es que no puedo hacer nada. Esto se unirá en un par de minutos. Vamos allá. Esto se está yendo a la mierda. A ver, esto. ¿No? Vale, el disco duro. Pero esto si se moja se va a dar a mamar por culo. Oigo algo más. Sí, yo también. ¡Son chinos! ¡Putos chinos! Déjame... ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Que quiero cubrirme, coño! Coño. Ahí dice, tío. Estás en medio. Mejor esto porque... Os juro que la lamparita me molesta y todo. O sea, para ver va muy bien, pero no veo un carajo. Vale, vamos a ir avanzando poco a poco. Mejor. Lo menos que la P90 aquí, como es chiquitín el sitio, pues va de puta madre. Ahí está puesto ese. ¿En serio? Va de puta madre esto. Podéis placer todo lo que quieras a pegar tiros. Hawk 12G. Y lo otro, esto. Las caras se las dejamos. Estos son... Más bien cuerpo a cuerpo lo que tenemos. O sea, aquí. Lo mejor que puedo hacer es llevar escopeta y... Y una P90. Coño. Coño. No te he visto, tío. Cabrón. Joder, qué susto me ha pegado. ¿Esto por qué no lo puedo coger? Supongo que es lo mismo, ¿no? Aunque es color azul esa. Ah, no, que la mía también es azul. Vale, vale, vale. ¡Vale! Todo el mundo lleva lo mismo prácticamente. Pues nada, vamos a abrir aquí. A la mierda. ¡Coño! Vale. Pues se ha muerto dos, eso sí. ¡Hostia! ¿Está partiendo en dos? ¡Vinga! ¡Ah, enemigo batido! Si no le da miedo, ¡se ha muerto solo! ¿Qué coño vamos a hacer? Buena pregunta. Coño, que vuelve, que vuelve, que vuelve, que vuelve. ¡Eh! Vale, correr. Correr a saco, correr a saco. ¡Sí, sí, 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 sí. No me lo pienso dos veces. Vámonos de aquí. ¡Tenemos contacto! ¡Tenemos contacto! ¡Contacto! ¿Dónde? Cuidado. No me da un carajo. ¡Hostia, cuánta gente! Coño, el caza. ¡Uf! ¡A liarla! ¡Vamos, compañía! ¡Uf! ¡Uf! ¡Túmate, túmate, túmate! ¡Coño! Misil me he tragado. No sé dónde coño ha salido, pero me he tragado misil. Vale, vale, vale. Vale. ¡No, pasa! ¡Tenemos contacto! ¡Tenemos contacto! Ya sé que tenemos contacto y el caza se va a caer. ¡Tranquilo! Enemigos a batidos. ¡Atención! ¡Llegan enemigos! ¡Escuadra, por ellos! Mejor voy a ir por los sitios en los que me pueda cubrir mejor. Ahí a la P90 no me es tan útil, ¿eh? Antes lo era, ahora ya no tanto. Ah, es que también me es útil, pero... ¡Auf! ¿Qué coño lleva? ¿Quién es el del misil? Vamos a ver quién es. Quiero saber dónde coño está para poder matarlo. Vale, creo que es ese del fondo. Vale. Calma, calma, calma. O sea, ese barco del fondo es el malo, ¿no? O sea, es el de los amigos, quiero decir. Vale. Coño. Me está atacando desde el fondo. O sea, desde ese barco. Presionar, dices, sí, claro. Como es fácil, ¿no? ¿Dónde está el cadáver del tío y las almas? Yo me he matado a gente por aquí. Me lo tengo dejando. Sabéis que tengo que hacerlo. ¡Hala! Tomad por culo. ¡Hala! Es la forma fácil de avanzar. El otro barco se hunde. ¿Bote de ataque? ¿Dónde? Ahí, ¿no? ¿Al agua? ¡Al agua! Vale. Perfecto. Ahora, si pudiera nadar y salir por ahí ya sería la hostia. Porque no veo un carajo. Vale. Subir al bote. Gracias, Iris. También los controles. Algo que pueda reventar. ¡Oh, sí, nena! ¡Tatatatata! ¡Pum! Esto es otra cosa, ¿eh? ¡Vuelve al Valkyrie! ¿Para dónde? ¿Para allí? ¡Para allí! ¡Vuelve al Valkyrie! ¡Joder! Cuántos barcos, ¿no? ¿No han dicho? M4 me acabo de conseguir. No se para de moverse de objetivo, o sea que... ¡Más lanchas! Vale. Perfecto. ¡Más! ¡Deja de saltar, cojón! ¡Cazas! Mientras no me disparen los cazos no pasará nada. ¡Vale! ¡Sí, sí! ¡Son enemigos! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es todo, coño! Si el Valkyrie deja de moverse ya sería la polla. Pero evidentemente tienen que huir. Ahí veo lanchas. ¡Ah, venid aquí, coño! ¡Eso es! ¿Queréis tiro? ¡Qué coño! ¡Quita de medio! ¡Ah, ahí estás tú! MX4. ¡Aquí llega Domstone! ¡Quita de en medio! Vale, por lo visto, aquí las medallas se ganan por petar estos. En esta misión, quiero decir. ¿Se han llamado a ser barco? Me lo parece. No, verdad. El mío, digo. A eso no le puedo dar, vale. ¡Pero a este sí! Tengo más detrás. Vale. ¡Oro! Perfecto. Gracias. Lo intento. ¡Usas 12! ¡Oh! Eso sí. Encontro enemigo. Ya, ya, ya. El cabrón nos apunta. No, no, no. Ya me he dado cuenta. ¡Quita de en medio! Vale. Perfecto. ¡El kit está abierto! ¡Encita pensando Garrison! En cogernos. ¡Métenos ahí ya! ¿No es Garrison? Vale, pues a correr y meternos dentro. A que tiene arma secundaria y no me da cuenta. Uy, 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 uy. ¡Los cabrones han cerrado la puerta! ¿Han cerrado la puerta? Pero si acabo de entrar, ¿no? ¿Todo es bien? Sí. Mucha atención. Mucha atención, vale. De aquí no son los malos. De aquí. Quiero tenerlos distinguidos. Vale. Voy a darle ahí para que rebote y se quede ahí. Espera. Abrir. Armamento. Esto es dos cosas. Si lo cambio por la usos en realidad es que pierdo. Lo que es que esta es automática. Prefiero algo automático. MX4. Más daño, menos desde la cadera. Estas son los de ráfagas. La M4, por lo que veo. No es automático. No, pero aquí voy a probar la MX4. A ver qué tal rinde. Vamos a ver. Pues rinde bien, ¿eh? Por lo que veo. Gracias, eliminaciones. Tienes 50. Vale, me he quedado sin cobertura. ¿Por qué llevo una mirilla en la usas? Pregunto. Lo veo un poco inútil. Pillar una mirilla en una escopeta. Al menos yo. ¡Tú! Ah, vale. La han matado tú. Vale. Eso es malo. La gente de Chang'a habrá cortado los cables. ¿Y los que estaban con Garrison? ¿El hombre y la mujer? ¿Qué hombre y qué mujer? La pareja china. El barco está lleno de chinos. Hay que llegar al puente. ¡Vamos! Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque está alargando y no sé cuánto llevamos exactamente ya. Voy a mirar a ver si hay algo interesante de armas, pero ya veo que no. Voy a recorrer la munición y ya está. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ciao!